Se pudo conversar de varios temas, no tan solo lo estrictamente salarial, temas importantes, y me parece que se han ido conformes, en este sentido que mediante el diálogo se ha podido aclarar algunos aspectos. Primero que se explicó cuál es un poco el inconveniente que está habiendo con el último incremento salarial que pretende dar la Corte, que ante una restricción, ante una baja de los recursos a nivel nacional, se le había solicitado al gobernador en persona que tengan un poco de paciencia con eso y prudencia, y no se pudo conseguir, y eso es lo que un poco originó el conflicto. Entonces, eso es básicamente lo que estaba haciendo ruido, pero que en ningún momento se puso en duda el pago de sueldo, como ellos vinieron a plantear, quizás estuvieron informados de una manera que no era real. Así que eso les dio tranquilidad, aprovechamos la oportunidad para conversar sobre temas que tiene el Ejecutivo en agenda, como es ante la posibilidad de poder establecer algunos acuerdos con la oposición en un eventual trabajo para iniciar un proceso de reforma de la Constitución, que opinaban de la autarquía del Poder Judicial, lo cual ellos manifestaron estar totalmente de acuerdo. La autarquía es una figura que, digamos, le da una... Independencia. Sí, una independencia, pero con un porcentaje X de recursos, cuando crecen los recursos generales de la provincia, crecerá la parte que hace la autarquía de ellos y cuando haya alguna disminución o merma, también es como que va fluctuando según las realidades y ellos administran como lo hacen ahora, en realidad, los recursos de acuerdo a lo que ellos consideran que deben, son su prioridad de gasto, solamente que en esta figura actual que es de autonomía, se fija una restricción, que es la restricción de todos áreas del mismo presupuesto. Por eso también se explicó cuál es el tema del proyecto de presupuesto, que no respeta la técnica presupuestaria. El presupuesto es un papel que se elabora cuando uno estima lo que va a suceder en el año, pero tiene que tener una técnica presupuestaria que es cómo se incrementa el gasto, eso tiene que ser igual para todo, eso no se pudo conseguir que el judicial lo eleve de esa manera, entonces está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Con las estimaciones de Nación, ¿no es cierto? Claro, con las estimaciones que dan las pautas macrofiscales que se dan desde Nación. Entonces, Ministro, se garantiza el pago de los saberes, pero no el aumento, sería... El problema está con el último aumento, se le explicó bien, porque el gobernador le había manifestado a la Corte que tengan un poco de paciencia y prudencia, porque ya se veía venir este escenario que se terminó confirmando, de merma en los recursos, porque no nos olvidemos que las últimas medidas que se tomaron en Nación, de quitar el impuesto a las ganancias en la categoría 4, que es de todos los asalariados, más sacar el IVA en los bienes de consumo. Esos son dos impuestos coparticipables, ganancia e IVA. Al haber disminuido la recaudación del Estado de esos dos impuestos, disminuye el dinero que ingresa a las provincias. Esa disminución ya está confirmada, ya la pudimos constatar, cuando se produjo la reunión con la Corte hace un par de semanas, sabíamos que iba a suceder, pero ya la constatamos, y lo que se le había solicitado que no den incremento, porque tampoco el Ejecutivo estaba dando incremento en este mes, en virtud de que quería ver cómo terminaba la recaudación de noviembre que termina pasado mañana. Entonces se había solicitado eso, es lo que no se pudo conseguir, la Corte de todas maneras avanzó con el incremento. Entonces eso se le explicó a los magistrados. Muy convencidos no se fueron, en relación principalmente a la equiparación salarial y al tema del presupuesto. Nos hablaron también, como habla el gobierno, de esta reunión. Hay un proyecto en la legislatura que ellos ahora van a ver a los bloques, porque nosotros no tenemos problema en que el proyecto quede detenido en su tratamiento, hasta que podamos llegar a un acuerdo con el Poder Judicial. El proyecto de equidad, ¿no? Sí, de equidad salarial, no tenemos ningún inconveniente. ¿Se posterga o se frena? Porque los magistrados han dicho que se frena. Bueno, lo van a hablar ellos en la legislatura. Bueno, respetemos, o sea, nosotros somos un poder que enviamos el proyecto, la legislatura lo está tratando y el Poder Judicial quiere que ese proyecto no se trate. Entonces que vayan y resuelvan en la legislatura. Nosotros ya le dijimos a los representantes del Poder Legislativo que no tenemos ningún problema en que se detenga el tratamiento del proyecto y no avance hasta que podamos seguir conversando. O sea, siempre con el diálogo. Fue buena la reunión porque pudimos informar bien nuestro punto de vista y ellos también dieron sus pareceres. Y también están de acuerdo con trabajar sobre la carrera judicial. Quieren, digamos, participar activamente. Que son los temas, yo digo, trascendentales que se tocaron después de que terminamos con el abordaje del tema salarial. Ministro, la sensación es que con los magistrados se pudo destrabar el conflicto que no se pudo destrabar con los miembros de la corte. No, se pudo conversar. No, se pudo conversar, se les pudo explicar bien. Ellos tenían un temor de que los sueldos no se pagaran. Fue infundado, nunca sucedió. Solamente que se les volvió a explicar que el problema no eran los sueldos, sino el problema era el último incremento. ¿El aguinaldo estaría garantizado para los empleados del Poder Judicial? Y sí, sí, siempre se cumplió con eso. Vuelvo a decir, el problema no es la masa salarial, el problema es el incremento que se dio en un momento en que se había solicitado que no avancen, porque queríamos esperar el fin de la recaudación de noviembre, queríamos ver cómo impactaba la baja de la coparticipación producto de haber sacado el impuesto a las ganancias, la categoría 4 y la disminución en el IVA. El gobernador se está trasladando a Buenos Aires, hay una reunión general de gobernadores, porque a cambio de esta quita de impuestos que la implementó el Ministro Massa, hubo un compromiso del Ejecutivo Nacional de compensar con una parte del impuesto país y una parte del impuesto al cheque. Eso todavía no se materializó, hay mucha incertidumbre entre los gobernadores y los gobernadores se van a reunir hoy en Buenos Aires para en conjunto solicitar que se avance con ese compromiso de compensación. Si las provincias pueden recuperar o pueden ser compensadas, el panorama va a ser otro. En tanto y en cuanto tengamos la incertidumbre de que no se puede lograr la compensación, de que efectivamente disminuyó la coparticipación, ya lo tenemos medido entre un 7 y un 10%, es muy difícil dar incremento salarial.